Recuerda, aunque te vacunes no estás a salvo del COVID-19, algo que debes saber es que la vacuna no te protege al 100% del COVID-19, solo te ayuda a que los síntomas sean más leves. Te cuento, en un crucero con 4.400 pasajeros, 27 de ellos resultaron con indicios de la enfermedad, siendo la mayoría que estaban vacunados. Del total de pasajeros, 1.400 eran tripulantes y los otros 3.000 eran pasajeros provenientes de Estados Unidos. El crucero Carnival Vista con 27 pasajeros con COVID-19 comenzó su travesía en Galveston, Texas y terminó en nuestro país vecino, Belice. De acuerdo con la información, el 99.98% de los tripulantes estaban vacunados, así como el 96.5% de los pasajeros, según los reportes médicos, parecían que eran asintomáticos. Sin embargo, fueron aislados hasta llegar a la tierra y verificar su estado de salud. Si tuvieran la oportunidad de ir a un crucero con esta inmensa cantidad de personas, aunque estuvieras vacunado, irías. Tu salud y la de tu familia están en tus manos. Soy Dio Gil para Cancún Channel, Contar.noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!